La Palabra del Señor No se desanime. Este servidor tuyo irá a luchar con ese filisteo. Pero Saúl le contestó, no podrás acercarte a ese filisteo para luchar con él, porque eres un muchacho y él es un guerrero desde mozo. David le replicó, el Señor que me ha liberado de las garras del león y de las garras del oso, me liberará también de las manos de este filisteo. Y así continúa esta historia, queridos amigos, es la famosa lucha de David contra Golía, es decir, contra este gigante. Los filisteos que vienen atacan a Israel, Israel representado en este niño tan pequeño que no puede hacer nada. Pero sabemos que la idea principal dentro de esta narración, queridos hermanos, es la fuerza de Dios. Porque David dice después al final, iré a luchar en el nombre del Señor nuestro Dios, Sebaot, es decir, el Señor de los ejércitos. Ahí está la fuerza, queridos hermanos. Vamos a vencer a cualquier Golía, vamos a vencer a cualquier mal, a cualquier gigante que se nos presente, en la medida en que nosotros vamos a luchar en nombre del Señor. Es Dios el que nos da la fuerza, es Dios el que nos acompaña. Que la bendición de Dios nos ayude verdaderamente a bendecir a todo aquello que es gigante y nos quiere hacer el mal, con la fuerza de Dios, que es la fuerza que vence todo mal, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.